Música Lléname de tu amor, lléname de paz Lléname de tu luz para poder brillar Voy a tomar tu luz y no volver atrás Voy a seguirte a ti y enseñarme al mundo a amar Estoy listo para vivir por ti Estoy listo, mándame a mí Quiero ser un reflejo de tu gran amor Ahora sé que estoy listo, listo para brillar Música Enséñame a amar como me amas tú Música Enséñame a vivir como viviste tú Voy a tomar tu luz y no volver atrás Voy a seguirte a ti y enseñarme al mundo a amar Estoy listo para vivir por ti Estoy listo, mándame a mí Quiero ser un reflejo de tu gran amor Quiero ser un reflejo de tu gran amor Ahora sé que estoy listo, listo para brillar Música Para brillar Música Voy a tomar tu luz y no volver atrás Música Voy a seguirte a ti y enseñarme al mundo a amar Estoy listo, estoy listo para vivir por ti Estoy listo, mándame a mí Quiero ser un reflejo de tu gran amor Ahora sé que estoy listo, listo para brillar Música Música